¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un fangame de Sonic en Roblox. Hace mucho tiempo que no jugábamos fangames de Sonic en Roblox. Bueno, pues es que Sonic Speed Simulator no es un fangame, gente. Ese es un juego licenciado oficialmente por Sega. Así que no cuenta realmente como fangame. Y este sí que lo es, gente. Y es uno de los fangames más bonitos que existen, al menos visualmente. Entonces vamos a darle un vistazo. Bueno, lo que podemos notar primero es que tiene sistema de día y noche. Y miren nada más estas sombras bien bonitas en el suelo que se ven afectadas por el fuego, gente. ¡Qué bonito que está, eh! ¡Qué bonito que está! Pero bueno, vamos a ver el mapa completito, gente. Solo que quiero esperarme un poco a que se haga de día. Ya se vería bastante rápido, pero bueno. Miren el detalle, gente, de las casas. Está como todo destruido bien bonito, gente. Se ve muy, pero muy bien. Tenemos también obstáculos por allá, gente, por el fondo. Pero voy a irme aquí arribita primero para ver. ¡Wow! Ok. Ok, ya se va a hacer de día, gente. Miren nada más, gente. Rooftop. O sea, rooftop run, gente. Bueno, no realmente, pero bueno. Miren, tienen un puente destruido y toda la cosa. A ver si podemos ir al puente destruido, gente. Gente, eh... ¡Wow! Realmente hay mucho que explorar aquí, eh. No tenemos el boost. No hay boost, gente. No hay boost. Y eso que es un portal se había desaparecido. Bueno, aquí está. Miren, para que vean que es cierto que se ve gráficamente bien bonito. Y bueno, aquí está empezando a llover. Por alguna razón llueve bastante seguido, eh. Bueno, vamos aquí a explorar un poquito. Todavía no quiero explorar los túneles. Quiero primero ver todas las casitas, gente. Todas las casitas. Ok, aquí ya tenemos una área en construcción que podemos explorar. Y podemos utilizar todos los springs y toda la cosa. Lo vamos a hacer ahorita. Simplemente quiero explorar un poquito las casas. Parece que ya no hay más, gente. Al menos en el pueblo destruido, no. Vamos a tener que ir aquí. ¡Wow! ¡Oh, ho, ho! Ok, vamos a subirle un poco el volumen. ¡Ah, perfecto! Miren, nada más hemos llegado a la parte... A la parte prohibida. A la parte que dice que estaba cerrada supuestamente. Pero bien. Muy bien. ¡Oh! Parece que hay otro camino por aquí. ¡Oh! Que no nos lleva exactamente a ningún lado, gente. A ver. No hay nada de este lado. Bueno, podemos pasarnosla corriendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren un agujero aquí. Pero parece que este agujero sí está bloqueado. Sí. Pero tal vez en algún futuro se extienda el mapa, aparentemente. Vamos a ver construcciones. ¡Oh! Miren cómo se frena. Eh, está muy bonito, ¿eh? Podemos estar adentro de las casas. ¡Uh! Se puede hacer un... Miren qué bonitos gráficos que tiene esto, ¿eh? Qué bonitos gráficos que tiene. Ah, se me olvidó decirles el nombre. Se llama Sonic Sandbox, gente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Wow! ¿Hay más ciudad? Bien, lo quiero explorar. Gente, ¿me da la tentación de irme por arriba? Sí. Me voy. Me voy a ir por arriba. Definitivamente. Me voy por arriba. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué precioso! Definitivamente queremos ir a ese puente. Definitivamente. Hay más personajes, gente. Así que no se desesperen que hay mucho, mucho contenido. ¡Oh! Demasiado que explorar, gente. Demasiado que explorar. Vamos a cambiar de personaje. Espero que no me regrese hasta el principio. Ok. No me regrese hasta el principio. Miren. Estos son los personajes que hay. Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Metal Sonic. Podemos ponernos a Chip si queremos. Nos lo podemos quitar. Le ponemos en Non. Y podemos ponernos un UFO. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué un UFO? Podemos ponernos el Lomo Chao. ¡Wow! Ok. Y podemos ponernos a Chip también. Tenemos dos mascotitas. ¡Qué bueno! Ok. Voy a darle Hide Menu. Y vamos a seguir explorando. Me pregunto si podemos volar con Tails. La verdad, lo dudo muchísimo, ¿eh? Lo dudo muchísimo. Pero hay mucho, mucho, mucho que explorar en esta ciudad. Vamos definitivamente a ir a ese puente al final. A hacer todo el parkour que se pueda. Pero primero, voy a tratar de ir a esos rings rojos que no sé cómo hacerlo, la verdad. Vamos a ir a este techo. A ver. Ok. Ok, gente. Creo que no se va a poder. Tiene que haber una manera. Vamos. Miren, allí arriba hay un Spring. ¿Y cómo se...? Ok. Aquí. Venga. Aquí no tenemos coming attack, gente No tenemos spin dash, ni tenemos boost Simplemente podemos correr Y saltar ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Qué bonito! Uy, me asusté, pensé que había un enemigo o algo así Pero miren, las animaciones Están increíbles, gente Y el juego, gráficamente, está Asombroso Ok, uh, gente ¿Esto les parece familiar? A mí me parece 1000% familiar Esta parte me recuerda Al enfrentamiento De Infinite contra el ejército De los rebeldes En Sonic Forces, gente ¡Wow! Esto está Esto se ve muy bien, esta escena Se ve muy bien Toda la destrucción, puede que tome La portada de aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Puede que lo! ¡Wow! 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 Tengo que ir Ahí, gente, definitivamente No sé si eso sea posible Pero lo voy a intentar Tengo que ir a esos robots Gigantes Voy a ponerme A Shadow Bueno, Knuckles Shadow lo voy a dejar Para el final Ok Hide menu Miren nada más ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está bien Genial Ahora tengo que averiguar La manera De poder De volver a subir Lo malo es que No hay espindas, gente No hay momentum Así que no puedo llegar Demasiado Alto A menos que me vaya Por el puente A menos que regrese Por el puente Y luego del puente Me lance A este puente Ok Vamos a hacerlo, gente Lo voy a intentar Voy a buscar El lugar Donde está el puente Y ahorita Los veo Ok, gente Vamos Estamos ya en el puente Pero tenemos que ir A el puente Más alto Que es Ah, no sé, gente A ver De aquí no puedo ver Voy a sujetarme de acá Sí En cualquier momento ¡Wow! ¡Oh, no! ¿Por qué de regreso? ¡Ah! Yo no quería ir de regreso Yo quería ir para arriba Ok, gente Vamos a intentar subir Por aquí La montaña No sé si me vaya A servir de algo A ver Eso es ¡Wow! Cuidadito Miren Si se puede trepar La montaña Con mucho Mucho cuidado Gente Muy bien ¡Wow! ¡Oh! Ok Hasta arriba Eso No sé No sé si No sé si Por aquí está bien Ok Aquí hay una cueva Una cueva secreta ¿Y cómo me voy a subir? No se puede subir más Oh, sí se pudo ¡Ja, ja! Sí se pudo ¿Y esto? Ok Ok, gente Esta es la punta máxima No creo que de aquí Podemos llegar Muy lejos Quizás podría llegar A El muro este Y de este saltar A la ciudad Lo voy a intentar Ok Lo voy a intentar Vamos No Más velocidad Eso, eso, eso Eso, eso ¡No! Tengo que volver A subir Bueno, gente He estado tratando De alcanzar Las fronteras Con Knuckles Pero no se puede Con ningún personaje De hecho Así que Bueno, les voy a mostrar Aquí a Shadow Vamos a mostrar Esta ruta también Que está bien épica Y miren Me estoy tratando De ir por aquí Pero No se puede No alcanzan A llegar Ningún personaje Puede llegar Hasta allá Gente Es demasiado Difícil Demasiado Demasiado Difícil Pero bueno Aún así Está muy bueno El fangame Creo que es un buen Fangame Para hacer roleplay Y toda la cosa Así que Se los dejo En la descripción Ya saben Ahí siempre les dejo Los links A los fangames Gente Porque se la pasan Preguntándome En los comentarios Y siempre los dejo En la descripción Gente No se por qué Me siguen preguntando Pero bueno Miren No hay ninguna manera De llegar Ya he probado Todas las maneras Posibles La única manera Que no he probado Es subir a la montaña De allá arriba Pero no se puede Subir hasta allá Y tampoco se puede Llegar a esta ciudad Sin importar Qué tan alto Este no se llega De allá De allá arriba Acá Ni de allá Arriba Acá No se puede llegar Gente Tampoco se puede llegar Desde aquí A la isla Que está aquí Créanme Ya lo intenté Ya lo intenté Mil millones de veces Pero igual Y lo intento Una vez más Para que vean Que no funciona Ok Miren Vamos a tomar Un poco de velocidad Por aquí Utilizamos esta cosa Y No se puede No Ah y hay Un muro invisible Ya descubrimos Que hay un muro invisible Gente Ok Bueno Gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Miren nada más Estos gráficos Tan bonitos Gente Miren nada más Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao